Con la finalidad de acercar un poco a la gente, a la ciencia, a los niños, despertar la curiosidad por todo lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, el desarrollo, para que desde pequeños, bueno, tener esa semillita y en el futuro sean profesionistas motivados por el éxito que esto significa. Cada vez hemos tenido un mayor número de gente que viene precisamente a conocer de estos temas que no son muy comunes, en las escuelas se enseñan, pero bueno, aquí lo tratamos de ver de una forma práctica, más directa, que puedan ver el cielo, que puedan palpar algunas cuestiones tecnológicas como ahora los cohetes y demás. A toda la gente los invitamos a que vengan el último miércoles de cada mes, están invitados aquí en forma gratuita al Museo del Desierto a asistir a estas pláticas, de ciencia relacionadas con lo que son temas de astronomía y posteriormente tenemos la observación aquí con telescopios para que cualquier duda, pregunta y demás puedan acercarse más al universo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.